Chavales, como nos habéis pedido por los comentarios, hemos vuelto a la casa en la que estaba la payasa Y yo creo que... Mira, mira, por ahí está La diferencia es que hoy hemos venido de día para ver todo mucho más claro Cuidado, mírala, mírala ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sabemos qué pinta aquí este payaso, así que hoy intentaremos descubrirlo Mira, mira, mira Mirad, por ahí están los columpios Ay, es el... ¿Dónde vinimos corriendo el otro día? Y por ahora se aprecia todo bien, claro Ahora se puede ver bien todo Y por allí hay rollos de piedra y todo ¿Qué es? ¿Es una carretera por allá? Mira, mira Tiene un globo gigante, ¿no? Sí, mira, mira Venid, venid, venid Cuidado, vamos Vámonos un poco hacia allí ¿Qué está haciendo? No sé Sí, está por ahí Está cantando, bailando Vámonos por allí Venga, vamos Vamos, chicos, vengan Qué miedo da este bosque, no sé si da más miedo de noche o de día Mira la casa por detrás Es el tejado de la casa todo El otro día no lo pudimos ver porque por aquí seguimos corriendo hacia allí No se veía nada, nada Estamos rodeados de árboles, son de árboles, chicos Mira Vale, tenemos que seguir el plan Ares, ten en cuenta Está jugando ahí Bueno, Ares, si hacemos bien el plan, podremos investigar toda la casa tranquilamente Así que más te vale hacerlo bien Pero es que mira, la lluvia nos dificulta un poco el plan porque nos resbalamos Vale, Ares, pero tú ya sabes, tienes que distraer a la payasa y llevarla hacia la puerta del otro día Sí, Ares, tienes que llevarla a la puerta que vimos el otro día abajo Está jugando con los charcos Vamos a acercarnos un poco por ahí, mamá Vamos, vamos Por lo menos las hojas no están secas y no hacen ruido, así que vamos Vamos, vamos Por aquí Vamos a no entrar en esta planta hoy porque ya hemos visto lo que había ahí y no había nada Era como la zona de esta payasa Cuidado Sigilos, chicos Ahora Ares, venga Aprovecha, llámala, llámala Mira, está allá Payasa Esconderos, esconderos 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 Está presidiendo Vale, vale, vamos yendo Venga, vamos, vamos Espera, espera, espera que vaya para allá Vamos Vamos, ahora, corre 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 Vamos, vamos No tiene pinta de abrirse esta puerta Está pura Es como la puerta de un búnker, macho ¿Qué locura? Me agarró del cordón, no me soltaba Ya me gritó en la cara Tienes un cordón más largo que antes Está fatal Bueno, pero dejamos aquí gritando que grite todo lo que quiera Ha salido genial el plan, chicos, muy bien Bueno, chicos, vale Aunque la mayoría lo he hecho yo, pero bueno Bueno, sí Acordamos y íbamos a ir a investigar la planta de arriba de todo Que es por donde salió la payasa la primera vez que la vimos Que la vimos en la ventana de arriba, ¿os acordáis? No sé qué habrá allí, pero venga, vamos Mira, dejó su mazo ahí Es igual, da igual, deja su mazo No queremos su mazo Antes de que descubra cómo salir, venga, vamos Sí, ahí golpeando la puerta Venga, vamos a la puerta Mira, esa es la ventana La ventana que vimos el otro día, la payasa Vamos a la puerta Vamos por atrás Eso Venga, corre Venga, pero tiene que ser rápido Antes de que abra la puerta de abajo, que seguro que sabe cómo abrirla Hombre, es la dueña de la casa, digo yo Mira, esa es la puerta de la que hablábamos Vamos a subir por estas escaleras Que tienen una pinta muy poco Muy chungas, mira Mira, cómo resbalan Cuidado, ir despacio, que no sabemos lo que puede haber allí Están de lado Qué malo, tío Espera, cuidado, vale, mira Oh, chaval Mira, es toda montaña No se ve nada Qué vistas, chaval Mira, impresionante Mira dónde quedan las casas más cercanas, ¿eh? Qué locura Todo por ahí Vale, es con cuidado, ¿eh? Que no sabemos lo que podemos encontrar Madre mía Vamos, vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Payasos! ¿Qué es eso? ¡Shh! ¡Calla! ¡Espera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Chu! ¡Mira qué! ¡Tienen sus juguetes! ¡Qué juguetes! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Shh! 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 No tiene mucha pinta de que se vayan a levantar Pero bueno Está durmiendo entre dos camas ¡Shh! No pares, ¿no? ¡Mira no! ¿Qué los vas a despertar? ¡Shh! 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 Está durmiendo entre dos camas Quiero grabarlos de cerca ¿Se va a caer? Creo que ya lo entiendo Creo que ya lo entiendo ¿Qué? Creo que esto es un hotel para payasos ¡Shh! ¡Shh! ¿Cómo un hotel? ¡Shh! ¡Claro hotel! ¡Shh! ¡Claro! ¡Claro! Es que hay camas, mira ¡Mira cuántas camas! ¡Y ahí hay otra! ¡Claro! 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 Mira Mira ¡Mira! ¡Qué fuerte! ¡Estos no se despertan ni vamos! ¡Mir locos! ¡No se despertan con nada! ¡Mira! ¡Si le alarga un soplamazo con el colarco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Mario! 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 Ok, no hay nada No hay nada ¡Mario! ¡Mario! ¡Ahhh! ¡Mario! 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 ¡Corre! ¡Mario! 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 ¡¿Quién piso el globo! ¡Ares! ¿Cómo pisas el globo, tío? Ahí vienen, vienen ahí. Mira, qué mal rollo van estos payasos. Tienen armas, tienen un machete. Mira, uno tiene un machete y el otro que tiene la mano. Una sierra. Una sierra, eso ya. ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Para aquí, para aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡No sé, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡No los colegas! ¡Les mola mucho hacer el tonto, ¿no? Estos dos. Están viendo que hay... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Si llevan mal, entre ellos son colegas, ¿no? ¿Tiene pinta? ¡No, se llevan muy guay! ¡Vámonos, vamos! ¡Son puros los payasos, tío! ¡Espera, espera! ¡Mima! ¡Cuidado, eh! ¡Cómo llueve ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Está haciendo de noche! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, güey! ¡Ay! ¡Está pesando! ¿Qué es esa... ¿Dónde se está metiendo? ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Mima! ¡Qué maldad! ¡Mira el que va agachado! Sí, a mí me da más miedo que el otro. Pero miren los ojos al otro. Eh, estamos quedando a movilizar, ¿vale? Eh... Cuidado. ¡Ah! Cuidado. Cuidado. Está como curioso, ¿no? Este payaso. Sí. ¿Qué hacemos, amigos? Poneros, poneros, poneros por aquí detrás. No sabemos nada con los columpios. ¿Qué hacemos? Le tiramos un columpio. ¡Píralo, un columpio, tíralo! ¡Tíreselo por arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Tíreselo por arriba, Darwin! ¡Mira! ¡Ay! ¡Hala, ¿le viste, tío? ¡Mima! ¡Mima, el palazo! ¡No, no, no! ¡No me escapamos aquí! ¡Mira, no hay salida! ¡Chicos, tenéis que enfrentaros a ellos! ¡No tenemos salida! ¡Que llevan armas y nosotros no! ¡Atacad! ¡Vosotros sabéis técnicas! ¡Venga! ¡Va! ¡Rápido! ¡Una pelada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale, muy bien! ¡Venga, Darwin, tú puedes! ¡Venga, muy bien! ¡Dejad los colos, chicos! ¡Pegarle! ¡Darle, darle! ¡Muy bien! ¡Buena, buena! ¡Venga, chicos! ¡Darle! ¡Ares, tienes que secarle la pelada! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, muy bien! ¡Qué buena, Darwin! ¡Oh, buena, Ares! ¡Ares! ¡Mirma! ¡Qué buena, chicos! ¡No tiene el arma! ¡No, apártasela! ¡Por eso se levanta! ¡Mira, Ares! ¡Ya está, ese ya está! ¡Ese ya está! ¡Hay que escapar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Como llueve, chicos! ¡Vamos! ¡Vámonos, correr! ¡Qué fuertes eran, eh! ¡Madre mía! ¡Era una pasada! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, corre! ¡Venid para aquí, que no se llueve aquí! ¡Oh, qué fuerte, qué fuerte! ¡Vale, chicos! Tenemos que irnos ya porque está lloviendo un montón y se va a hacer de noche y no podemos esperar más tiempo. Si se abre la payasa, que está abajo encerrada, va a venir súper enfadada. ¡Hemos descubierto que es un hotel para payasos, chicos! ¡Sí, claro! Como se entere de que hemos pegado a sus huéspedes, se va a cabrear que flipas. ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos, chicos! ¡Con la lluvia llueve un montón! ¡Vamos, chicos, rápido! ¡Mirma! ¿Te imaginas cuando esta lluvia quedará aquí atrapados, chaval? ¡Estamos! ¡Venga, corre! ¡Corrido ahí detrás de los árboles! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Apurar! ¡Mi madre! ¡Se escucha una a la payasa por ahí petando, tío! ¡Qué mal rollo de chaval! ¡Corred, chicos, corred! ¡Venga, corre! ¡Espero que no salga la payasa! ¡Vamos! ¡Mirma! ¡Mirma! ¡Vas a ser capaz de salir con el coche de aquí! Yo creo que sí. ¡Vamos, entiendan al coche, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pónganos para casa! ¡Vale! ¡Existe un mal sitio para aparcar! ¡Venga, entra! ¡Entra! ¡Venga, chicos, te espero bien un montón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mirma, chicos! ¡Esta pelea ha sido súper épica! Chavales, si queréis que volvamos al hotel de los payasos tenéis que dejar muchísimos likes en este vídeo porque nos estamos arriesgando un montón cada vez que venimos. Ahora sabemos que nos podemos encontrar un montón de payasos la próxima vez que vengamos. Así que ya sabéis, reventad este vídeo like. Tendremos que trazar un plan, chicos. Tenéis que darle muchísimo apoyo para que vengamos la próxima vez con un súper plan. ¡Gracias!